Muy buenas noches, bienvenidos a los informativos de Televisión Ferrol en este viernes 14 de julio, día en el que el Consejo de Administración ha aprobado el cierre del ejercicio económico de la autoridad portuaria con un beneficio de 4,3 millones de euros, consiguiendo así el segundo mejor resultado de la serie histórica. Asimismo, el gobierno local ha firmado un convenio con la universidad para que el próximo curso los estudiantes universitarios tengan una financiación del 50% de sus viajes de autobús entre Ferrol a Coruña y además la ciudad departamental ha publicado un folleto turístico para que todos los visitantes puedan conocer las actividades y el ocio que presenta Ferrol. Todo esto se lo contamos en titulares. Comenzamos. La autoridad portuaria aprueba el cierre del ejercicio económico de 2022 con un beneficio de 4,3 millones de euros. El Consejo de Administración ha dado el visto bueno a las cuentas de un año en el que obtuvo el segundo mejor resultado de la serie histórica con un volumen de negocio de 20,7 millones, un 26% más que en 2021. El Ayuntamiento de Ferrol renueva con la Universidad de La Coruña el convenio para las ayudas al bono bus universitario Ferrol Campus a Coruña. Esto supondrá una aportación conjunta del Ayuntamiento y Universidad que financiarán el 50% del coste del servicio de los estudiantes. Ferrol publica un folleto turístico con el que conocer las actividades culturales y de ocio del verano en la ciudad se podrá encontrar a través de las oficinas de turismo en la propia web o en los comercios y en los locales de hostelería. Y de nuevo comenzamos este informativo con buenos datos ya que el Consejo de Administración ha dado por aprobada esta mañana el cierre del ejercicio económico de la autoridad portuaria que consigue un beneficio de 4,3 millones de euros. Esto supone el mejor segundo resultado de su serie histórica ya que alcanza un volumen de negocio de 20,7 millones de euros lo que supone un 26% más si lo comparamos con 2021. El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ferrol Sancibrau ha dado esta mañana el visto bueno al cierre del ejercicio económico de 2022, un año en el que el organismo que preside Francisco Barea ha conseguido el segundo mejor resultado de toda la serie histórica desde el punto de vista de la gestión económica. Las cuentas aprobadas hoy reflejan que el ejercicio se ha cerrado con un volumen de negocio de 20.000.671.000 euros frente a los 16,3 millones del 2021, lo que supone un incremento del 26%. Hay que remontarse a 2012 con 21 millones de euros para encontrar una cifra de negocio superior de los casi 20 millones obtenidos, cerca de 19 millones corresponden a tasas portuarias y los 1,3 millones restantes a otros ingresos de negocio. Además, el organismo que preside Francisco Barea ha registrado un crecimiento absoluto después de impuestos de 4,3 millones de euros frente a los 2,6 de 2021. Estos buenos resultados se producen en un momento marcado por la incertidumbre económica y energética, lo que revela que el trabajo realizado en la autoridad portuaria, apostando por la diversificación de tráficos y la búsqueda de nuevas líneas de negocio, están dando resultados positivos. Esta apuesta ha permitido superar la pérdida de peso del carbón y la coyuntura que atraviesa Alcoa, la única concesionaria de Amariña. En otro orden de cosas, el Consejo de Administración ha dado el visto bueno a la adhesión de la autoridad portuaria a la declaración de Luxemburgo, lo que supone reforzar el compromiso con la salud y el bienestar en el trabajo. Con este objetivo, el organismo portuario ya implementó a principios de año un departamento dedicado a implementar un modelo de bienestar en la organización y aspira al reconocimiento de empresa saludable. Esta consideración supone reforzar el compromiso de la autoridad de tener en cuenta la salud en todas las políticas de la empresa, así como gestionar la salud y el bienestar de los trabajadores desde un enfoque integral, tanto a nivel individual como colectivo, con la implicación activa de toda la organización. Se trata de impulsar el cambio hacia una cultura organizacional en el que se promuevan estilos de vida más saludables y se refuerce la apuesta por crear equipo. Cambiamos de asunto. El Ayuntamiento de Ferrol renueva el convenio con la Universidad de La Coruña para las ayudas del bono del autobús de los universitarios que van de Ferrol al campus de La Coruña. El Ayuntamiento de Ferrol, a través de la Concejalía de Educación y Universidad, acaba de renovar el convenio de colaboración con la Universidad de La Coruña para el establecimiento de ayudas económicas para el bono del autobús universitario Ferrol Campus de La Coruña. Esto supone que la aportación conjunta del Ayuntamiento y la Universidad financiará el 50% del coste del servicio al estudiante. Los alumnos se podrán, por tanto, beneficiar de esta ayuda. Para ello, deberán de estar empadronados en la ciudad y cursar estudios en las facultades y escuelas dependientes de la Universidad de La Coruña. El periodo de vigencia coincidirá con el curso académico 2023-2024, si bien podrá ser objeto de prórrogas anuales pactadas por ambas partes. En los próximos días informará sobre la apertura del plazo de solicitud de estas ayudas. Y, por otro lado, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, se ha reunido hoy con el rector de la Universidad de La Coruña, Julio Abalde, para hablar de temas de colaboración entre el Ayuntamiento de Ferrol y el campus de la Universidad de Santiago de Compostela. El regidor ha brindado, como siempre, la colaboración de la administración local en el ámbito universitario y también para el desarrollo del plan de expansión en el campus industrial. En 2021, el campus alcanzó el reconocimiento de primer campus con especialización acreditada de todo el sistema universitario español y primero centrado en la industria inteligente. En otro orden de asuntos, esta mañana ha tenido lugar la jura de bandera del personal de marinería de las escuelas de especialidades Antonio Descaño y Estación Naval de La Graña, que estuvo presidida por el almirante jefe del Estado Mayor de la Armada, Antonio Piñeiro Sánchez, en la que fue uno de los primeros actos oficiales en Ferrol desde que tomó posesión, una cita en la que tampoco se quiso perder el alcalde de la ciudad, José Manuel Rey Varela. Más asuntos. La policía local se encuentra buscando a los ocupantes del vehículo que quedó colgado en el puente de la carretera de Shoane. La policía local de Ferrol está buscando a los ocupantes del vehículo que quedó colgado del puente de la carretera de Shoane en la madrugada pasada. Según testigos presenciales, alrededor de las 5 de la mañana, un vehículo del modelo Opel Astra se salía de la calzada a la altura de la cooperativa del Val en la carretera de Shoane y, debido al impacto, quedó colgado del puente sobre el AP-9, sujeto por restos de la barandilla de seguridad que arrancó debido al impacto. Los bomberos de Ferrol se encargaron de la retirada del vehículo, así como de cortar varios tubos de la barandilla que suponían un peligro tanto para el tráfico del AP-9 como para el paso de cebra. El Servicio de Conservación de Carreteras también limpió toda la vía F-15. Cambiamos de asunto, el Ayuntamiento de Ferrol publica un folleto turístico en el que podremos conocer todas las actividades culturales y de ocio que presenta la ciudad a lo largo de esta época estival. Un folleto que podremos encontrar en las oficinas de turismo, en la propia web, pero también en los comercios y en la hostelería. El Ayuntamiento de Ferrol, a través de la Sociedad Mixta de Turismo de Ferrol, ha editado un total de 3.000 unidades de un folleto turístico con el que dar a conocer las actividades turísticas, culturales y de ocio para disfrutar este verano la ciudad. La concejala de turismo, Maica García, ha sido la encargada de presentar esta guía redactada en castellano, gallego o inglés. Está disponible en las oficinas municipales de turismo de la ciudad, en la oficina de turismo de la Junta de Galicia y se comenzará a repartir en establecimientos de hostelería y en las oficinas de turismo de la comarca, también podrá consultarse en la propia página web de turismo. A través de sus 20 páginas, el folleto ofrece datos concretos como fechas, horarios, precios de las visitas guiadas al patrimonio cultural de la ciudad y otras actividades de turismo activo que ofertan a empresas del ayuntamiento, siendo así un complemento a los contenidos recogidos en el portal digital de turismo. La Edil Ferrolana ha destacado que se trata de una ayuda para que todas aquellas personas que nos visiten puedan conocer con facilidad y tener a mano la información necesaria sobre los múltiples atractivos turísticos que ofrece la ciudad. Para conseguirlo, el folleto se estructura en cuatro apartados de los que el primero de ellos se dedica a las visitas guiadas disponibles en esta temporada estival. Todas ellas realizadas por guías turísticos oficiales acreditados por la Junta de Galicia. El segundo apartado se centra en la oferta museística y en las salas de exposiciones disponibles. También se podrá encontrar en el folleto los paseos de interés turístico que se pueden completar de forma libre por tierra, pero también por mar. Y uno de los elementos también destacados es la sección dedicada a empresas que ofertan opciones de turismo activo en el municipio como las escuelas de surf, paseos por velero, con patrón o rutas en BTT. Y de una actividad cultural precisamente vamos a hablar ahora ya que el programa Escuelas Abiertas de la Secretaría General de la Inmigración pone el cierre de oro este fin de semana en Ferrol con una gala. El secretario general de la Inmigración, Antonio Rodríguez Miranda, acompañado del alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, presidirá en la gala con la que se pondrá el cierre de oro al programa Escuelas Abiertas de la Junta de Galicia, que tuvo como objetivo que medio centenar de gallegos del exterior, miembros de las entidades gallegas de diez países de Europa y América, que se han formado en el Superior de Hostelería de Galicia en Santiago de Compostela a lo largo de estas pasadas semanas. Este programa, que lleva desarrollándose varias décadas, está dirigido a las entidades gallegas del exterior y permite dar formación especializada a las personas responsables de impartir docencia en actividades de cultura tradicional gallega, de confección de trajes tradicionales gallegos y de cocina también autonómica. Se trata de cursos presenciales que pretenden garantizar la participación de la ciudadanía gallega en el exterior, tanto en la vida social como en la vida cultural de Galicia, de cara a dinamizar las comunidades gallegas de Europa y América. Durante una semana los participantes recibieron también la visita de reconocidos músicos y de cocineros de prestigio gallegos y el cierre se celebrará si el tiempo acompaña en la plaza Marqués de Amboaje y de llover se trasladará a la capilla del Torrente Ballester. Durante la misma los participantes ofrecerán a la ciudadanía de Ferrol y a los miembros de las asociaciones culturales de la localidad diversas actuaciones musicales y de danza, así como también un desfile con los trajes tradicionales que confeccionaron estos días. La gala finalizará con el espectáculo de gaitas y luz del grupo gallego Mític, así nos lo detalla el coordinador de este programa, Jonathan Ferreira. Amigas y amigos de Ferrol, estamos aquí ya en las últimas horas de las escuelas abertas de la Secretaría General de Migración de la Ciudad de Galicia. Le vamos 10 días trabajando a reo con gaita, con percusión, con bandeireta, con canto, con cociña y con danza y vamos a hacer una gala de clausura final que será no Ferrol, na Praza de Amboaje, este sábado, 15 a 19.30 horas, así que queremos invitarvos a que todos estéis ali apoyando a estes filhos enetros de galegos que elevan a nosa cultura por todo o mundo na diáspora galega, así que estéis invitados, este sábado, 15, 19.30 horas, Praza de Amboaje. Un saúdo. Venga, vamos a seguir platicando. Vamos a seguir. En otro orden de asuntos, una unidad de buceo de Ferrol neutraliza una bomba de aviación hallada en pasajes. En la jornada de ayer jueves 13 de julio, un grupo de desactivación de explosivos de la unidad de buceo de Ferrol perteneciente al mando de las unidades de la Fuerza de Acción Marítima en la ciudad ha llevado a cabo la neutralización de una bomba de aviación de aproximadamente 135 centímetros de longitud localizada en la entrada del puerto de pasajes. El artefacto, localizado en días previos, originó la activación del protocolo reglamentario para este tipo de situaciones, procediendo a dar aviso al Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima de la Armada en Cartagena. El almirante de Acción Marítima, a través de Cobam, ordenó destacar un equipo de desactivadores de explosivos de la UFER que procedieron de inmediato a desplazarse a la zona a más de 650 kilómetros en el mismo momento de la activación, permitiendo realizar su actuación en menos de 12 horas. Los desactivadores de la Armada, responsables de la intervención sobre estos dispositivos en el ámbito de las costas nacionales, procedieron a su neutralización in situ mediante un procedimiento denominado contraminado. Esta técnica permite el desbaratamiento interno de los componentes con un mínimo impacto medioambiental. Durante la operación se contó con la estrecha colaboración del personal del Servicio Marítimo IGEAS de la Guardia Civil y además organismos locales implicados en el control del puerto de pasajes. Si bien, en este caso, el hallazgo no representaba riesgo alguno para la navegación, desde la Armada se recuerda que estos artefactos siempre son potencialmente peligrosos. En clave autonómica, el presidente de la Junta, Alfonso Rueda, ha dado a conocer la aprobación de las Medallas de Oro de Galicia 2023, que en esta edición irán destinadas a tres músicos. Apenas a menos de duas semanas do 25 de suyo, 24 de día anterior, donde se entregarán, como todos los anos, as Medallas de Oro de Galicia. Por lo tanto, o seu Consejo de Asunto de Galicia acordou a proposta das tres persoas que este ano recibirán e será concedida a Medalla de Oro de Galicia no ano 2023. Nesta ocasión, a mayor distinción que otorga a nosa comunidad autónoma estará dedicada a un dos aspectos, creo que, máis alentables e do que máis orgullosos nos podemos sentir do noso patrimonio cultural que a música. Tantos galardoados deste ano van a ser tres persoas que, ao longo das últimas décadas, a moitos anos, non perderon nunca a súa vinculación con Galicia e tiveron unha importancia singular non para nada a música galega, pero tamén non nacional e internacional, insisto, sin perder nunca a súa vinculación con Galicia. O tanto, este ano recibirán a Medalla de Oro de Galicia, Juan Pardo, Luz Casal e Carlos Núñez, que son tres, como decía, músicos que reúnen todas as características as que me acabo de referir. O primero, Juan Pardo Suárez, un dos emblemas da escena cultural galega e nacional, da segunda mitad deste século, nado en Palma de Mallorca, no ano 42, pero se criou en Ferrol e nunca perdeu a súa esencia galega, tanto durante os moitos anos que tuvo relación con a nosa comunidade autónoma, como en toda a súa música. Formou parte de grupos rompedores, sobre todo na década dos 60, tuvo moitos éxitos a nivel nacional e, se digo nunca, se despegou de Galicia. Ademais da Inmortal Sa, que dará para sempre a súa canción Anduriña, que lanzou xunto a Junior a finais dos 60, en 1976 rompeu moitos moldes publicando un disco íntegramente en galego, Galicia, Miñanai, Dos Dous Mares, que musicaba poemas de Cabanillas e de Pondal. Tanto, o seu último disco, certo, sacou-no no ano 2003, desde entón vive retirada dunha vida tranquila, afastada dos focos, centrada noutra das súas paisóns a pintura, pero estará o día 24 en Santiago de Compostela para recoller este homenaxe que llefai Galicia con a concesión desta medalla de hoja. Se nos centramos en os municipios de la comarca, tenemos que hablar de campaña política, e é que o secretario general do Partido Socialista da Provincia de Acoruña, Bernardo Fernández, reivindicaba ayer en Narón o maior contrato da Armada con un astillero estatal. O secretario general do Partido Socialista Provincial de Acoruña, Bernardo Fernández Piñeiro, acudía ayer en Narón, junto a la candidata número 2 ao Congreso dos Diputados en a provincia, Obdulia Tabo Adela, para reivindicar as inversiones do gobierno de Pedro Sánchez en Ferrol Terra. Está clarísima a través dun contrato que é o maior da historia da Armada Española con un astillero estatal e un contrato ese das fragatas con varios miles de millóns de euros de investimento que, lógicamente, non repercute só no astillero ferrolán, sino que, como todos e todas sabemos, tamén a industria auxiliar que en este Concello, no que se nos atopamos, non denarón ten tanto peso. E, por tanto, esos son feitos fronte a aqueles que utilizan a mentira e non os feitos para facer campaña electoral como estamos vendo nos últimos días. Dicía outro día Alberto Núñez Feijó, sin ruborizarse, e diría que con bastante rostro, que o Partido Popular votaba a favor do que todas as pensións. Eso é falso. O único partido que con feitos garantiu o poder adquisitivo dos pensionistas se vai permitir que con esa norma, independentemente do que suba o prezo da vida, non me xamengo a das suspensións, foi o Partido Socialista e non o Partido Popular que votou en contra. E máis a día de hoxe, e unha vez máis os feitos son rotundos, pero, neste caso, en contra do Partido Popular, siguen con ese recurso de inconstitucionalidade, siguen sin retirálo. Por lo tanto, hai dúas formas de entender a política e de xestionar uns con feitos, como acabo de decir, con maior contrato de historia da Armada Española con un astelero estatal que vai a xerar milleiros de empregos nesta comarca, el Cade de Traballo, para dezanos. Por sú parte, Obdulia Taboadela pidió tamén a Feijó que se dedique a presentar un programa de gobierno e que diga que van a hacer con a economía ou con as pensións. Efectivamente, pone en cuestión a limpieza de las elecciones a través del voto por correo, cando el mismo, efectivamente, con toda su parsimonia foi presidente de correos e, precisamente, ellos son os que han hecho sempre gala de non facer limpieza con os sobres. Así que, que deixe o señor Feijó de dicir mentiras, que deixe de poner dúdas sobre a democracia que neste país está plenamente consolidada e que se dedique, efectivamente, a presentar un programa de gobierno que vai a facer en economía, que vai a facer en empleo, que vai a facer con as pensións e, cando haga todo iso, empezará a ser un aspirante a presidente creíble. Mientras tanto, só as mentiras, discursos vacíos e, desde logo, ganas de enredar e de facer trumpismo con a política, cosa que non necesitamos en absoluto. Cambiamos de municipio. O Auditorio Municipal de Cedeira acogerá este sábado, 15 de julio, o XXVI Festival de Música Coral e de Habaneras. La Asociación Cultural Virgen del Mar organiza otro año más, junto con colaboración del Ayuntamiento, el XXVI Festival de Música Coral e Habaneras. El evento musical, que é gratuito, se celebrará este sábado, 15 de julio, ás 7 de la tarde, en el Auditorio Municipal de Cedeira. Este año, el evento é máis especial, pois conmemora tamén los 26 años de la Coral Virgen del Mar, que celebra unas bodas de plata que, a causa de la pandemia, non se pudieron celebrar antes. La Coral Virgen del Mar comenzó en 1997 e, hasta la actualidad, ha ofrecido conciertos e actuaciones en diferentes puntos de Galicia e en varias comunidades autónomas de España, así como en ciudades europeas como Praga. Actualmente, integran la agrupación alrededor de 25 coralistas que recibirán un pequeño detalle en el evento como muestra de agradecimiento por el compromiso y entrega con la coral. Este año, participarán en el concierto, además de la Coral Polifónica Virgen del Mar de Cedeira, dos agrupaciones de Ferrol, la Coral Polifónica de Caranza y la rondalla Añoranzas. Cada una interpretará un total de cinco canciones. Más asuntos. El Ayuntamiento y la Escudería Moetze firman un convenio para organizar la octava, el octavo eslalom Ayuntamiento de Moetze. La alcaldesa de Moetze, Beatriz Bascoy, y la vicepresidenta de la Escudería Moetze, Marta Sánchez, han firmado el convenio nominativo de colaboración entre ambas entidades mediante el cual el consistorio acercará 3.000 euros para la organización de la octava edición del eslalom automovilístico Ayuntamiento de Moetze, que se desarrollará en el entorno de San Ramón el próximo 15 de julio. Además de la ayuda económica, el acuerdo recoge otros aspectos como, por ejemplo, la colaboración municipal en la logística y el compromiso de la Escudería de ocuparse de toda la parte deportiva y del seguro. La prueba será puntuable para el Campeonato Gallego y ha abierto el plazo de inscripción que estará hasta el próximo lunes que viene, 10 de julio, hasta las 8 de la tarde. El reglamento y otra información de interés se puede consultar ya a través de la web. Tal y como se recoge en el texto del convenio, el Ayuntamiento de Moetze ingresará 1.500 euros de la ayuda inmediatamente después de su firma y otros 1.500 restantes una vez que la Escudería presente la justificación de los gastos efectuados. Junto con la colaboración económica también se estipula que la administración local facilitará 200 vallas metálicas, ayudará en la compra de trofeos, gestionará la presencia de protección civil y pondrá a disposición del evento espacios como la nave del mercado y el recibidor de la casa consistorial. La escudería Moetze también contará con el apoyo personal municipal tanto para los preparativos como para su posterior limpieza. La parte que le corresponde a la entidad se refiere a la organización deportiva. El acuerdo señala también aspectos administrativos, entre ellos el deber de justificar la ayuda económica concedida antes del 30 de noviembre de este año con la posibilidad de prorrogar el trámite por causas debidamente justificadas. Y mientras, San Sadurniño invita a participar en el Chanfaina Lab que ya se tiene fecha, la acaban de dar a conocer que será en el primer fin de semana de septiembre. El encuentro audiovisual Chanfaina Lab ya tiene fecha de celebración volverá a ser como siempre el primer fin de semana de septiembre cuando se reúnan en San Sadurniño creadores con el objetivo de pensar y filmar un cortometraje en escasos dos días. Todo un reto para personas llegadas de fuera y también para aquellas del municipio que decidan sumarse al proyecto colaborando en la logística de la cita ayudándoles a los cineastas visitantes o animándoles a producir sus propias piezas. El programa completo del Chanfaina se dará a conocer previsiblemente a principios de agosto sin embargo quien quiera participar en el encuentro ya puede apuntarse. El Chanfaina Lab es una experiencia de creación audiovisual colectiva que intenta poner en valor el territorio de San Sadurniño a través de la mirada de la creación audiovisual gallega. La idea es sencilla grabar en el fin de semana del 1 al 3 de septiembre una película de una duración de entre 3 y 5 minutos con absoluta libertad sobre el tema y tratamiento visual y con la única condición de que la filmación se lleve a cabo sin salir de las fronteras del ayuntamiento. El encuentro de este año arrancará en la tarde del viernes 1 de septiembre con la era de cineastas en la que los participantes invitados de esta edición harán una pequeña presentación de su trabajo así como las intervenciones narrativas con las que se acercarán a la realidad local. Sin embargo una hora antes se inaugurará la exposición dedicada al fotógrafo y documentalista José Gil pionero del cine gallego. El sábado 2 de septiembre día en el que los equipos se centrarán en la producción de sus cortos el programa recogerá además una charla en la Casa de la Cultura sobre la figura de Alice Gay Blades considerada la primera mujer que produjo una película de ficción y por la tarde se proyectará en el auditorio municipal los clásicos Chanfaina Lab La naturaleza salvaje de San Sadurniño que repasará títulos de anteriores ediciones. Y con respecto al tiempo tendremos un fin de semana marcado por las lluvias mañana sábado toda la jornada estará caracterizada por estas precipitaciones que estarán a lo largo del día y que continuarán en la mañana del domingo. Las temperaturas también notaremos un gran descenso tanto en las mínimas como en las máximas pero si lo miramos de cara a la próxima semana mejora la situación predominará el sol y subirán las temperaturas. El fin de semana estará marcado por las nubes las lluvias y unas temperaturas suaves por lo que alternarán periodos con nubes y claros con otros ocasionalmente muy achubascados como el sábado por tanto las precipitaciones de esta noche continuarán el sábado donde amaneceremos con fuertes lluvias que reducirán su intensidad con la llegada de la tarde pero que continuarán ya no solo a lo largo de todo el día sino también por la noche. El domingo seguirán por la mañana con unas precipitaciones en esta ocasión que serán leves y que a medida que vayan pasando las horas irá mejorando dando lugar finalmente a una tarde sin lluvias aunque predominarán especialmente los cielos encapotados. Panorama meteorológico que cambia radicalmente de cara a la próxima semana donde brillará el sol sin la presencia de nubes sin precipitaciones y con una subida de temperaturas. Con respecto a los termómetros para este fin de semana serán normales para esta época del año con unas mínimas que descienden significativamente y lo mismo sucede con las máximas. En concreto mañana sábado las mínimas bajarán hasta los 13 grados mientras que las máximas descienden a los 21 temperaturas que se mantienen el domingo y que comienzan a subir de cara al lunes. A continuación les recordamos en titulares las noticias más destacadas de este viernes 14 de julio. La autoridad portuaria aprueba el cierre del ejercicio económico de 2022 con un beneficio de 4,3 millones de euros. El Consejo de Administración ha dado el visto bueno a las cuentas de un año en el que obtuvo el segundo mejor resultado de la serie histórica con un volumen de negocio de 20,7 millones un 26% más que en 2021. El Ayuntamiento de Ferrol renueva con la Universidad de La Coruña el convenio para las ayudas al bono bus universitario Ferrol Campus a Coruña esto supondrá una aportación conjunta del Ayuntamiento y Universidad que financiarán el 50% del coste del servicio de los estudiantes Ferrol publica un folleto turístico con el que conocer las actividades culturales y de ocio del verano en la ciudad se podrá encontrar a través de las oficinas de turismo en la propia web o en los comercios y en los locales de hostelería Antes de finalizar este espacio informativo recordarles que nos pueden seguir a través de nuestra página web en las redes sociales en nuestro canal a la carta de Youtube o en la radio Metro FM en la 90.6 Nosotros nos despedimos pero volvemos el lunes con toda la información de Ferrol y Comarca a continuación les dejamos con espacio abierto y posteriormente con el abogado responde y nosotros ya saben nos vemos el lunes a la misma hora hasta entonces que tengan un feliz fin de semana ¡Gracias! ¡Gracias!